Música Hey que rollo amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7 en donde veremos videos de GTA V y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos Hey que rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy amigos, SAS, super SAS porque lo estabas pidiendo el método de como pasar coches a los amigos te lo traigo aquí en el canal de tu amigo Z7U7 bien importante brody, hay que tener el club nocturno con el ascensor B1 o el B2 te va a servir yo te recomiendo el B2, hay que tenerlo el B2 importante que otro compañero porque aquí en plataforma Xbox One te va a funcionar siempre y cuando tengas a otro amigo en otra sesión tiene que estar el amigo en otra sesión en solitario y en una actividad de paracaidismo eso es fundamental para este truco brody aquí te voy a mostrar brody que en el B2 hay que tener el garaje lleno, lleno de vehículos es bien importante que esté lleno para que pues salga a la perfección el truco yo aquí voy a entrar ya al club nocturno porque voy a empezar el bugueo también ahí en el canal te tengo el truco de cómo buguearte si tú tienes espacio muerto a la entrada del club nocturno también te sirve para buguearte con el espacio muerto aquí el club nocturno te sirve para que te bugues con el espacio muerto y también puedes recibir coches, ahí está en el canal, chécalo brody, chécalo este es otro método y están funcionando a la perfección para cuando yo pase coches en directo no tengas excusa de cómo buguearte brody entonces ya te dejo el método aquí esta es la planta B1 y aquí también tengo lleno el garaje pero yo me voy a ir a la planta número, en este caso a la entrada, perdón a la entrada del club nocturno en la puerta del ascensor entonces para que hagas el método es bien importante eso ya el amigo, el amigo Willy y el amigo Mextaqueo me están ayudando en este truquito los moderadores del canal Mextaqueo ya está en una sala en solitario pero otra sala diferente a la mía y está en una actividad de paracaidismo eso es fundamental para que te sirva el truco en Xbox One porque los de Play simplemente con una actividad rápida ellos lo pueden llevar a cabo pero aquí los de Xbox One no nos sirve brody ya me voy entonces a la entrada del club nocturno porque me tengo que colocar exactamente en esta área donde está el elevador entonces sigue paso a paso para que no te pierdas ningún paso es bien importante que si te saltaste uno, no le entendiste, te regreses es para que lo hagas a la perfección brody porque el truco está funcionando yo aquí ya estoy amigos y estoy probando estoy checando con el amigo Mextaqueo que ya esté allá en otra sala en solitario en la actividad de paracaidismo me dice Zed ya estoy en la actividad de paracaidismo ya estoy en otra sala te voy a mandar unas alertas, unas invitaciones para que te cargue yo me coloco aquí en el ascensor y me pongo en el B2 en el B2 y aquí empiezo a unirme al compañero Mextaqueo para que me bote las alertas de su sesión entonces ya cuando estoy preparado y ya le di unirme al compañero que está en la otra sala rápidamente le doy al B2 y me tienen que saltar las alertas dice seguro que quieres entrar a esta nueva sala le doy que sí con A o con X dependiendo de tu plataforma si estás en Play porque funciona para ambas plataformas y rápidamente le doy a aceptar y ahí viste como que me dio un bugueo como que me vi por unos momentos allá fuera del mapa y en Los Santos entonces aquí simplemente hay que esperar porque tienes que aparecer sí o sí en el garaje donde seleccionaste que yo en este caso fue el B2 pero sin minimapa en la parte inferior hay algunos que les está funcionando también aunque les aparezca el mapa el método te sirve y aunque tú te vayas a modo creador u otro chaval si ya estás bugueado te invita a otra sala tú vas a seguir bugueado aquí que tengo que hacer simplemente subirme a un vehículo perdón subirme a un vehículo de estos que tengo en el B2 porque tiene que estar lleno la plaza y acelerar acelero aparezco afuera igual sin minimapa brody quiere decir que el truco va a la perfección y aquí yo me tengo que bajar del vehículo y le das una o dos vueltas al vehículo hay que como que dejar de pasar pasar un tiempecito y hacer esto sí o sí para que te salga el truco porque hay veces que algunos salen aceleran el vehículo y lo vuelven a meter ya al B2 pero no se buguean hay que darle dos vueltas mínimo al vehículo para hacer tiempecito aquí y subirme otra vez al carro que saqué obviamente del B2 y meterlo ¿dónde? en el B2 donde lo saqué y me tiene que dar un pantallazo como gris un pantallazo gris flasheante ahí está brody simplemente le doy y ahí zas salgo volando del mapa y aparezco aquí afuera del club nocturno ya el truco ya está prácticamente ya hecho simplemente le tengo que dar aquí a eliminarme con menú este interacción le doy suicidarme brody para que no esté cayendo a cada rato del mapa es lo que tiene este truco que si no te suicidas vas a estar cada rato como que volando en el mapa cayendo en el limbo entonces hay que suicidarse sí o sí brody ya aquí ya estoy preparado y listo ya aquí ya estoy listo para que me empiecen a pasar todos los coches que yo quiera los amigos entonces te sirve y este truco es masivo ya aquí simplemente voy a mandar a pedir mi centro de operaciones móvil para que aparezca en la zona donde ya saben que se pasan los vehículos actualmente entonces yo aquí agarro un carro de la calle me subo y ahorita me voy a estacionar por aquí para pedir el centro de operaciones móvil ya está el amigo Willy el amigo Willy en esta sala el amigo que me va a pasar un vehículo los demás pasitos que siguen son exactamente como los anteriores que hemos hecho en el canal y que yo ya les subí les digo hace 6 meses en agosto el primer método que salió después de la actualización de DLC Sumer salió el primer truco que fue con el método de espacio muerto para que te pasen coches está en el canal también y este es otro método pero con el club nocturno también funciona y también está funcionando uno de la arena pero ya con este te basta porque la mayoría ya tiene el club nocturno esto es para que tú no tengas excusa de cuando yo pase coches en directo te vuelvo a decir no tengas excusa de decir es que no me sé el método para que tú ya llegues a la sala totalmente bugueado entonces vente a este video para que lo hagas a la perfección brody no se te olvide que subimos videos subimos y hacemos directo también entonces activa la campanita y también suscríbete al canal si no lo estás y únete a las comunidades de Facebook de Whatsapp de esta bonita comunidad de Z7U7 agrégame si no me tienes agregado agrégame en mi game te eres igual que el canal Z7U7MX así me encuentras en Xbox One bien importante aquí yo ya voy ya voy a estacionar brody ya voy a estacionar mi centro de operaciones móvil y aquí ya sea que solicite el vehículo que tenga dentro del centro de operaciones puede ser una moto Sánchez una Fagio un LG RH8 el vehículo que yo quiera perder por el vehículo nuevo o modiado que me vayan a pasar aquí yo ya estoy buscando un vehículo y voy a seleccionar un vehículo que precisamente yo les acabo de subir el video de cómo recuperar espacios muertos y tengo un LG en el Eclipse Penthouse número 5 donde acabo de recuperar hace unas horas un espacio muerto así que voy a mandar a llamar ese LG RH8 para que el amigo Willy se suba conmigo y me empiece a buggear en esta zona para que ya me pase el bonito coche que metió en esta actualización metió en esta actualización Rockstar Brody está muy bacano está muy guay está muy chido este vehículo deportivo ya ahí voy a esperar a que llegue el LG ahí ya lo estoy buscando y me voy a subir al LG que tiene que hacer el compañero obviamente el compañero el compañero recuerden que se tiene que quedar en la alerta en una alerta de modo historia tiene que seleccionar un personaje de modo historia eso es fundamental ya se lo saben y para que salga todo a la perfección entonces chequen bien los siguientes pasitos esto que estoy haciendo aquí estaba viendo si me aparecía el mapa porque hay un truquito aquí para que te aparezca el mapa porque hay muchos que dicen oye sed pero si me aparece el minimapa sigue funcionando el método si sigue funcionando bro si te aparece el mapa o no tienes el minimapa si te sigue funcionando el método si te vas y te cambias a otra sala con otro amigo te sigue funcionando el método o sea que tú sigues bugueado a menos que te vuelvas que vuelvas a ingresar al club nocturno B2 y vuelvas a salir ya se te quita el bugueo o que reinicies el juego se te quita el bugueo ya entonces aquí llega mi LG RH8 que tengo que hacer pues subirme a mi LG y decide al compañero que me va a pasar el vehículo que se suba conmigo ahí les digo que hay dos también dos formas para que el compañero se buguea ya sea que se quede en el personaje de modo historia en la alerta del personaje de modo historia o que se vaya al menú home o inicio en el menú inicio se puede quedar para que a él no se quede como a ciegas porque muchos se van a la alerta de modo historia y luego ya me bajó ya bajó mi personaje del vehículo empiezan a preguntar porque no saben si los bajó porque están en la alerta y están en una pantalla negra entonces se pueden quedar también en el menú inicio de home inicio de play o inicio de xbox y ahí se van a dar cuenta ellos cuando baje su personaje del vehículo ahí ya lo bajó al compañero ya lo bajó yo aquí coloco el vehículo el LY RH8 a un costadito lo más lo más alejadito posible para que a mí me siga apareciendo el puntito azul del centro de operaciones aquí que tengo que hacer aquí tengo que seleccionar también un personaje de modo historia me quedo por 5 segundos u 8 segundos dependiendo como a ti te funcione y después venirme al centro de operaciones móvil ahí ya tiene que estar mi compañero para que yo le dé entrar solo ahí estaban dos compañeros ya regresó de la otra sala el amigo mextaqueo y aquí le doy entrar solo y vuelvo a darle con flechita hacia abajo y joystick hacia arriba para que me aparezca otra vez la alerta de modo historia y cancelo y salgo volando del mapa y ya nada más ya agarro el vehículo y tiene que aparecer mi personaje con el vehículo dentro del centro de operaciones móvil y el truco ya estaría hecho y ese vehículo ya sería mío totalmente así de fácil está el método y lo tenemos aquí en el canal de tu amigo C7U7 entonces suscríbete al canal activa la campanita porque vamos a empezar a subir mucho contenido mucho contenido nuevo que está amigos y no se te olvide agregarme y unirte a la comunidad C7U7 a través de Facebook a través de Whatsapp de Discord estamos en Twitch estamos en YouTube y hacemos directos y paso coches y actividades con suscriptores del canal pues yo voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy brody pero recuerda esto recuérdalo muy bien yo soy Zed y nos vemos hasta un próximo video hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.